Esperó el momento, una noche completa, insomne noche de vigilia. Serenamente miró cada estrella y las fue designando, una a una, por su orden natural. En algún punto, tres veces se numeró la misma creyendo ver otras. El cielo consentía. Se figuró el rastro de algún cometa errático en el espacio sideral. Efímera belleza contenida en el leve parpadeo. No podría dejarse narcotizar por el sueño, cobarde desertor del caos. Habría de volver a contar las estrellas con el mismo cuidado que el ave se posa en el ramaje frondoso del árbol. A nombrarlas con los dedos de la mano, a exhortarlas poco a poco, ansiando su compañía. La soledad estorpe, como un apesadumbrado viejo que renquea. Esperó y esperó una noche, cierta noche. Crujió la silla, la cama, la casa entera y después, sus huesos se quejaron. Cuando conoció de memoria, cada estrella y sus constelaciones. El cortejo de luceros y auroras boreales, las sombras de los satélites celosos, los vértices de la tierra y otros planetas menores. La fértil razón de Andrómeda, el nitrógeno inerte de los crepúsculos, los rastros azules derramados en el aire, la voz incierta del viento en las nebulosas. La luminosa verdad de Perseo, las vertientes de los círculos polares, la órbita arrebatada de dos cuerpos celestes, cópula, cúpula del universo. El maleficio meteórico de esos ojos, con los que descubría el vago perfil en el espejo. La infinita piedad de los muertos, los signos interrogativos de los ángeles, las verticales esperas en medio de la oscura sima del desvelamiento interior de la conciencia. El sol de medianoche y las lunas en que anduvo ausente, mientras el cielo esplendía. Cuando aprendió de memoria los instantes en que perpetuó la inquietud de aquel desconsuelo, entre los huesos dolientes y la carne trémula, ya no le quedó nada por enumerar. Gracias por ver el video.